La Cachimba La Cachimba En el barrio La Cachimba se ha formado la corredera En el barrio La Cachimba se ha formado la corredera Allá fueron los bomberos con sus campanas y sirenas Allí fueron los bomberos con sus campanas y sirenas ¡Ay mamá! ¿Qué pasó? ¡Ay mamá! ¿Qué pasó? El barrio La Cachimba se ha formado la corredera El barrio La Cachimba se ha formado la corredera El barrio La Cachimba se ha formado la corredera El barrio La Cachimba se ha formado la corredera El barrio La Cachimba se ha formado la corredera El barrio La Cachimba se ha formado la corredera El barrio La Cachimba se ha formado la corredera El barrio La Cachimba se ha formado la corredera El barrio La Cachimba se ha formado la corredera El barrio La Cachimba se ha formado la corredera El barrio La Cachimba se ha formado la corredera El barrio La Cachimba se ha formado la corredera El barrio La Cachimba se ha formado la corredera El barrio La Cachimba se ha formado la corredera El barrio La Cachimba se ha formado la corredera El barrio La Cachimba se ha formado la corredera El barrio La Cachimba se ha formado la corredera El barrio La Cachimba se ha formado la corredera El barrio La Cachimba se ha formado la corredera de un puerto de cuna que soy el cantero de cuna, de pollo y mantera, me quedo dormida y yo apago la vela. Tú eres encendida, llévalos, pero tú eres cantera, así no lo puedo. De un puerto de cuna, de pollo y mantera, me quedo dormida y yo apago la vela. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!